Ahora sí, voy a comer chon, chon guay, chon guay. 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 Los videos de mi amigo Chinito. Chon guay. Chon guay. Chon guay. Chon guay. Sacrúbel María ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy haciendo aceite! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande mi amigo! Salsa picante Más palitos de regalo 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 No puedo agarrar esto, perdón No soy ave con los palitos Va Me mando la salsa Esto pica Vamos a mezclarlo un poquito Vamos a probarla Acomo está la salsa Acomo está la salsa Está rico Está muy rico Se me cayó No podré levantar Bueno, espero que les guste nuestro video Y nos sigan en las redes Por favor, tienen que suscribirse a la página de El Oco Loco No, mentira Oco, El Oco Sigan ahí los videos de locura Y nos van a encontrar Ahora lo voy a invitar a El Oco Para que venga acá de este lado Y él le haga la demostración Sí Bien, esperen Ahí vuelvo Lo voy a llamar porque está Está fuera Hola Hola ¿Cómo están? Voy a comer comida, Rita Pero difícil de comer con palitos Pues listo Para la comida, no me he conseguido Voy a comer aquí Y ahora hay un poquito Y ahora voy a comer Tengo sed A ver si aprendí A ver si aprendí Está muy rico Lo vamos a invitar a todos a comer chumé Para que nos enseñe a comer con palito A ver si aprendí 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 Muchas y muchas y muchas visitas De ustedes que nos miren Decimos chau Hasta la próxima Chau